La unificación de taxis y remises y la implementación de taxis compartidos ha generado toda una polémica. Versiones encontradas, divisiones entre taxistas, también entre taxistas y remiseros. Lo cierto es que nosotros salimos a la calle a preguntarle a la gente qué piensa acerca de la implementación de taxis compartidos en la ciudad capital. Alegría, la leche fresca del día, los dulces y quesos de aquí, lo hacemos en Cotalí. Con Cotalí, buen día con alegría. No, me parece que no es correcto. No es correcto porque si yo ocupo un taxi, es como un medio privado. No puedo, es lo mismo que yo, te subas vos y subo yo y después va a haber problemas. Porque si yo te digo algo, te converso en buena forma y después vos podés reaccionar mal y siempre se va a generar un malentendido. No sé si me entendés. Realmente no, porque puede ser que pase algo y van dos o tres en el mismo remis y no sé, no me gusta la idea. Y me parece muy bien, me parece muy bien. ¿Por qué le parece que está bien? Y porque hace falta que sean así. Yo pienso que hoy tenemos que ser un poquito más unidos para seguir adelante, si no, no vamos a seguir adelante. Totalmente en desacuerdo. ¿Por qué está en desacuerdo? Uno va a tomar un taxi y al rato le meten un ladrón adelante, que sube y te roba todo. No, no puede ser. Si fuéramos todos decentes, sí, pero ya sabés cómo viene la mano en estos momentos, que gracias a Macri, todo mal. Sería una solución para las personas que a veces le cobran, salen caros, el remis, depende de la distancia. Y bueno, me gustaría que sea así. Estoy de acuerdo, muy bien, muy buena la idea que dan. Sí, estoy de acuerdo, porque si favorece al usuario, hoy en día en una situación de crisis donde hay que ahorrar algunos pesitos, bienvenido sea. Más allá que algunos taxistas se van a ver perjudicados, pero bueno, es el usuario el que debe resolver. Yo creo que es un beneficio. Sí, para mí sí. ¿Por qué sí? Y porque económicamente sería para eso. Sí, porque con la crisis que hay es para abaratar los costos. La verdad no estoy muy de acuerdo, porque matarían otras fuentes laborales, como sea la del transporte, la de los colectivos puntualmente. O sea, es hasta una competencia desleal la que haría. Y para la economía de hoy en día, para la gente, que para el pasajero estaría bien. No sé si es tanto para el taxista, pero para el pasajero estaría bien. Sí, efectivamente sí. En mi época laboral yo usaba esos taxis clandestinos, porque por agilidad y bueno, el precio era el mismo que el colectivo. Así que sí, además creería que se blanquearía en una situación que ya se está dando acá. No, no, no estoy de acuerdo con eso. No, prefiero el colectivo. No, porque a veces no sabe qué persona le puede llegar a tocar al lado. No es porque uno no quiera, sino a veces las personas no somos todas iguales. Si es para viajar en taxis más nos gusta ir sola, o con los hijos, con otras personas que uno no conoce, es más difícil. Está linda la idea, pero la gente que tiene que ir por el mismo lado, las dos. No, 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 pero yo no uso esta taxis. Voy caminando nada más. Sí, totalmente de acuerdo, porque yo creo que con la situación que estamos viviendo, es una salida, la verdad, que nos facilita y ayuda a la economía. Este sistema ya se implementó en Córdoba y dio buen resultado. No, no, honestamente no. ¿Por qué no está de acuerdo? Porque uno no sabe con quién comparte, y si uno no lo conoce, es imposible compartirlo eso.